Y atención ya para este próximo fin de semana, fin de semana de receso de invernal aquí en la provincia de Chaco, se viene la segunda edición de la Expo Motor Show. Gracias a todos por estar presentes. Hoy estamos acá en el Parque de la Democracia presentando esta segunda Expo Motor Show que se va a realizar el día 22 y 23 de julio en el marco de las actividades de vacaciones de invierno que estamos trabajando con el municipio de la Ciudad de Resistencia y llevando a todos los vecinos de la ciudad y a todos los visitantes que están hoy y que van a venir a la Ciudad de Resistencia a visitarnos, que la ciudad la verdad que está muy linda y bueno, desde el municipio de la Ciudad de Resistencia seguimos brindando propuestas libres y gratuitas en donde van a poder disfrutar de diferentes actividades dentro de una misma, actividades y juegos recreativos para los más chiquitos, también los gastronómicos, los emprendedores, las empresas locales que vienen a sumarse a esta actividad que viene creciendo día a día con el deporte motor en la Ciudad de Resistencia, con la reactivación de nuestro autódromo municipal, Jaco Guarnieri. En nombre del Intendente de la Ciudad, invitarlos a todos este próximo fin de semana, 22 y 23, a partir de las 12 del mediodía con muchas actividades, juegos, músicas, canciones para todas las familias que van a poder ver y disfrutar este fin de semana. Y bueno, el día sábado van a estar todos los stands de empresas locales, de motos, autos, lanchas para poder ver todos sus modelos nuevos, todo lo que es deporte motor también, karting, motos de carreras y autos de carreras. Y bueno, el día domingo sí va a ser la actividad completa, ya con el show de Gamusa, que viene de Buenos Aires, que hace show en moto de velocidad. También, bueno, los hermanos Navarro, el show de freestyle con moto de motocross, una pista que se va a armar ahí en el medio de lo que es el predio del Parque de la Democracia. Un fin de semana muy lindo para la familia, para venir a ver un gran espectáculo del deporte motor. Reconocimientos también a deportistas destacados que nos están representando a nivel nacional e internacional. Así que bueno, lo esperamos a todos y bueno, muchas gracias a todos los presentes.